Así enamorado, no sentí jamás, esa sensación me la dio su amor Hoy quiero cantar, y esa es la voz Así enamorado, no sentí jamás, esa sensación me la dio su amor Hoy quiero cantar, y esa es la voz Hola, a los amigos seguimos pues por el merengue, la firendria, defensor del merengue, los 80 a los 90, lo mejor en nuestra música Quiero decirles que todo lo que hacemos en mi canal de Youtube, en Facebook Tratamos de buscar fondos para actos de amor, el cual fue una locura aquí Mi Dios me puso en la cabeza para tratar de ayudar a la gente de mi casita en este lado Denme campanas, porque a través de estos bailes no ha pasado nada La música no me corresponde, pero usted se pone por ahí en contacto con mi ¿Qué le parece si recordamos a nuestro amigo que le dice Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!